Ayer declararon los chicos que iban en el auto y las primeras personas que llegan al lugar del accidente y la verdad que en conjunto, en general, tenemos muy claro cómo pasaron los hechos tanto los chicos que van, cómo se van sucediendo los hechos, cómo van subiendo ellos al auto por todas cuestiones circunstanciales y por pedidos de ser llevados a sus casas teóricamente la puerta llevaba a los chicos a sus casas en una situación normal vimos también cómo se transitaba el vehículo de la puerta a extraordinaria alta velocidad incluso poniendo en riesgo antes distintas situaciones como una persona en moto y después, bueno, el impacto tremendo y la reacción posterior que tuvo la puerta en relación a lo que había hecho, ¿no? Llama mucho la atención como él en un primer momento no asume ni siquiera la conducción del auto sino que atribuye la conducción al amigo, ¿no? al compañero ¿Y se verificó si él del lugar se fue en ese momento? Sí, sí, lo quedó muy claro, él estuvo un momento ahí, después se retira después se retira y después al tiempo, a la hora, más o menos hora y media, vuelve al lugar si eso quedó claro, varias personas, pero lo que quedó claro en el hecho posterior la actitud de él que para nosotros es un elemento subjetivo que compone la conducta general de él no previa y posterior al hecho, lo que nosotros consideramos que compone un elemento del tipo del delito de homicidio que estamos sosteniendo, ¿no? ¿Él habría intentado esquivar una moto? ¿Es así? No, no, no. La defensa intenta la aparición de una moto, pero existe una moto, pero en calle Corrientes es decir, a 4 o 5 cuadras del impacto, precisamente de un policía que persigue al auto ante la situación de la excesiva velocidad del vehículo, ¿no? Ese episodio se intenta colocarlo cerca del accidente, del choque, del impacto como una idea de que fue un accidente y un intento de esquive, pero no, no, eso está descartado Doctor, ¿hoy declaran peritos? Sí, hoy declaran peritos, no solo los médicos forenses, bioquímicos que determinaron cuestiones científicas respecto al Estado, sobre todo el tema del alcohol, y también hay un informe psicológico, psiquiátrico del imputado que, bueno, van a venir los profesionales a explicar un poco lo que han volcado en el informe, ¿no? Gracias. 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 Gracias.